¿Cómo defino los indicadores principales de mi empresa? Esto es algo que nos preguntan muchos dueños de negocio constantemente y hay una metodología especializada en pequeñas y medianas empresas que nosotros enseñamos de cómo hacer una planeación estratégica para una pequeña y mediana empresa porque recuerda que más del 95% de todo el contenido que está ahí afuera de negocios está hecho para grandes empresas, no para pequeñas y medianas. Nosotros utilizamos un método que básicamente consta de dos partes para hacer una excelente planeación estratégica y no necesitas más. Uno es definir una visión estratégica que es una foto muy precisa de tu empresa a cinco años, cómo quieres que se vea, que venda, cuánto quieres tener en colaboradores, cómo quieren que sean tus colaboradores. Es una foto precisa, un documento de dos o tres hojas y a partir de ahí define los indicadores principales de la empresa. Los indicadores principales de la empresa salen de este ejercicio de la visión estratégica y es lo que te va a indicar si estás más o menos guiándote en el camino que definiste para llevar a tu empresa a cómo quieras que seas en ese horizonte de tiempo de cinco años. Así que si quieres que te ayudemos a conocer eso, estate aquí pendiente porque nuevamente tenemos Masterclass gratuitos, talleres virtuales donde te podemos enseñar esta herramienta. Si quieres más información puedes contactarnos directamente aquí en el INMO.